Te das, mirá lo que es esta rodilla mía de derecha y mirá lo que es la izquierda, nada que ver. Está doblada. ¿Cuánto es la diferencia de tamaño entre una rodilla y otra? El doble. ¿Es el doble o no? Sí, no, eso está hinchado, boludo. Te das, mirá lo que es esta rodilla mía de derecha y mirá lo que es la izquierda, nada que ver. Está doblada. ¿Cuánto es la diferencia de tamaño entre una rodilla y otra? El doble. ¿Es el doble o no? Sí, no, eso está hinchado, boludo. Pero claro, boludo, si te estoy diciendo que estas las rodillas que me lastimaron, acá tengo la cicatriz de la herida anterior además. Ponés el dedo y se hunde el dedo en la herida. Vamos a mostrar qué más hagas cosas. El tipo mismo ahora no pone fango. ¿Pero vos lo ves? ¿La ves la diferencia? Sí, boludo, porque está más hinchada la otra que la cosa. Está como sacado de lugar eso. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, entonces no te versé cuando te dije que tuve el quilombo. No, yo te creo. Me boxé contra cinco. Me mostraste el coso. Y te dije. Mirá, mirá, boludo, es increíble. No, ni fe, no, nada que ver. Es increíble. Te dije, me querían romper la rodilla, no me querías creer. Sí, yo te dije que sí. Te tuve que mostrar el video, boludo, para qué. Yo te dije que sí. Pero esa rodilla está como un saco. Valía el lugar, muy hinchada, boludo.